¿Cómo están? Hoy vamos a tener una nueva clase. Esta vez vamos a realizar lo que es el curso de Ciencia Ambiente con el tema de la cabeza. Vamos a empezar. La cabeza está ubicada en la parte superior de nuestro tronco y está unida a través de nuestro cuello. La cabeza es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una cabeza y tiene sus partes señaladas. Esta es la frente, las cejas, el ojo, la mejilla, el mentón, la boca, la nariz, la oreja y las detalles. No se olviden de que papito o mamita que nos está ayudando a poner pausa de esta parte del video para que ustedes puedan copiar este pequeño concepto en su cuaderno. Y seguimos. Lo que vamos a hacer es súper fácil en nuestro cuadernito. Después de haber copiado el concepto, vamos a observar la imagen que nos muestra aquí y solo vamos a dibujar en nuestro cuaderno las partes que pertenecerán a nuestra cara. Por ejemplo, ¿la mano pertenecerá a nuestra cara? No, ¿verdad? Entonces, esa no vamos a dibujar. ¿Los ojos pertenecerán a nuestra cara? Sí, y entonces vamos a dibujar los ojos. Y así sucesivamente, solamente lo que pertenece a nuestra cara. Con ayuda de papito o mamita es su tarea, en la cual vamos a dibujar la cara, señalar sus partes y contarlas. Como vimos en la imagen, en la primera imagen, aquí en este modelo, vamos a hacer nuestra carita con sus partes señaladas. Y también vamos a pedir a papá mamá que nos ayude a escribir cómo debemos cuidarnos la cabeza en nuestro rostro. Qué cuidado debemos tener para que esté limpio, cuidadito, no se me trate. Entonces, vamos a poner en esa línea de nuestro cuaderno. Bueno, chicos, este ha sido de su agrado. Esfuércense mucho porque ustedes son muy, muy, muy inteligentes. Espero que se encuentren muy bien y espero verlos pronto. Papito y mamita, no se olviden de mandar los videos y las fotos de sus niños a hacerles un tarea. Que tengan un bonito día.